Saludos amigos de Krause Rage, hoy les traemos esta información que nos llega de Estados Unidos, empecemos. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos afirman que Rusia planea concentrar unos 175 mil soldados cerca de las fronteras de Ucrania como parte de sus preparativos para lanzar una ofensiva militar en el año 2022. Un funcionario de inteligencia estadounidense que habló el viernes con la agencia estadounidense de noticias AP, bajo condición de anonimato, informó que los servicios de inteligencia de su país han detectado que Rusia planea estacionar al menos 175 mil efectivos militares cerca de la zona fronteriza que colinda con Ucrania de cara a una posible ofensiva militar que podría comenzar a principios del año 2022. El oficial estadounidense agregó que los planes contemplan el traslado de 100 batallones tácticos junto con blindados, artillería y equipamiento militar. Estas afirmaciones tienen lugar en momentos en que Rusia exige al presidente estadounidense Joe Biden que no permita que Ucrania sea miembro de la organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN. Por su parte el presidente estadounidense Joe Biden al ser preguntado sobre esta revelación afirmó el viernes que no acepta líneas rojas de Rusia en Ucrania y prometió mantener una larga discusión con su homólogo ruso Vladimir Putin sobre las tensiones militares entre Moscú y Kiev. Estamos al tanto de las acciones de Rusia desde hace mucho tiempo y mi expectativa es que tendremos una larga discusión con Putin, señaló el mandatario estadounidense. A su vez Rusia argumenta que el despliegue de unidad de su ejército en la zona en cuestión responde a la necesidad de defensa y disuasión ante la amenaza de un posible ataque por parte de la OTAN de Ucrania y descarta toda intención para invadir Ucrania. Desde el año 2014, el ejército ucraniano ha emprendido una lucha contra los independentistas en el Donbass, región del este de Ucrania y limítrofe con Rusia. Recientemente la tensión militar se ha agudizado con acusaciones mutuas entre Kiev y Moscú de movilización de tropas y preparativos para una posible ofensiva militar. Entretanto, Moscú ha repetido una y otra vez que no es parte de este conflicto y acusa al occidente encabezado por Estados Unidos de incitar a Ucrania para iniciar un nuevo enfrentamiento militar con los independentistas con el propósito de desestabilizar las fronteras de Rusia. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games donde tú siempre estarás informado.